Música Abro los ojos y veo los tuyos son tan grandes No hay legaña en tus pestañas y caben los andes Te abrazo y me entrego ese cosquilleo Te beso y me recreo, sabes, me levanto tenso Es tan intenso cuando te despiertas casi en el orgasmo Capturo cada mirada, que ha gemido cada gesto Por si algún día se acabara esto Escucha mis latidos, ahora apóyate en mi pecho Parece que he corrido los mil metros Yo mismo me persigo cuando no te tengo Soy obsesivo con el rap, algo pasivo va ligado a mi talento Me encanta dormir por la nariz unido Así sentirte...